La suerte es real Esta cadena es para que no me robe Aquí se llevan todo Tengo un plan para recuperar mi brazo Quisiera que nos ayudara Todos se fueron No hay vecinos ni a nuestras Quedamos pocos Y por qué trae esa pinche máscara de ese niño Tengo miedo No va a pasar nada, de todo estar cuidando Estoy segura que mi papá tiene suerte O si no, como sumadías en un lugar grano Y vamos a estar siempre juntos Tú siempre pegadita No va a pasar nada, de todo estar